¡Humidigi! Leta, tengo que hacer un video de Humidigi Los equipos truenan, no tienen garantía Todas las personas, todas las personas que hacen reseña de Humidigi Es porque se les pagaron o les mandaron al equipo Y no digas que no, wey Si eres youtuber y estás viendo este video a huevo que te pagó Humidigi Nunca actualizan a esas madres, sacan equipo cada rato Y luego ahí están con los sorteos, el software es una caca Mames, no mames Ya, no, no compres Humidigi, Humidigi no es para nadie Hay muy buenas opciones en México, donde quiera que estés Aquí tenemos a Xiaomi, el cual está años luz de lo que hace Humidigi No, que tiene su teléfono bisonte, el cual es de uso rudo ¿De qué chingados te sirve que sea uso rudo? Si el software va a fallar luego y no vas a poder hacer nada Ahí andas teniendo que comprarlos en China Ahí andas teniendo que con garantías Señores, no, no Aléjate de Humidigi, de momento Tal vez en un futuro será buena marca Ahorita no lo es Y tú, mi amigo youtuber, que haces reviews pagadas por Humidigi Qué vergüenza Qué vergüenza, bro Qué vergüenza